Música Mije Música 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 Cuando yo te miré caminar y sonreír, no sé qué me pasó, loco mi corazón se volvió. Con tu mirar, por tu mirar, ya no supe de mí, solo quise tu amor, solo quise tenerte y luego se me volvió, cantarte mi canción, entregarte mi amor, pusiste en mi sangre esta hermosa locura de amor. Escuchaste mi voz al atardecer, y yo fui feliz, pero un poco más loco, ay amor, tú me sonreíste, y yo quería llorar, por tenerte aquí, sacerdita de mí. Música Después de todo el tiempo fue cruel, qué triste fue, debí partir. Y en las noches cantando pasé, pensando que sería de mí, en los bares lloré, y en las copas amé, al pensar en el vino que era como tu mirar. Tan hermoso al soñar, tan hermoso al soñar, despedado al amar, y solo me quedaba el recuerdo de tu desamor. Y incontables locuras hice por ti, recorrí por ti, unas mil carreteras por ti. Y yo soy ese loco, que siempre soñó tu amor, y mi corazón se quedó en tu mirar. Música ¡Ay amor! Música ¡Muy a muñeca! Música 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 Corazón de loco, honorio cano, totontepec mige.